... Mi experiencia como becario, la verdad que es nueva, es la primera vez que puedo hacer difusión institucional y es agradable, es muy lindo poder ayudar a estudiantes que terminan el secundario o que están en una instancia de decisión a poder aclarar sus dudas o poder acercarles un poco lo que es la vida universitaria, poder dar algún consejo o alguna experiencia de la carrera que uno ha cursado. Se conocen muchos lugares, se conoce mucha gente y bueno, siempre con la posibilidad de ayudar, lo cual es muy bueno, así que yo creo que la experiencia es muy positiva. La verdad es que yo conocía de años anteriores sobre esta beca de difusión institucional, pero conocía por experiencias de otras amigas, entonces decidí que me gustaría participar, me gusta participar de esta actividad porque se trata de un poco estar en contacto con otra gente, en contacto, salir un poco de la facultad y relacionarse con la gente, que es algo que me gusta, también tiene un poco de ayudar al otro, de poder asesorarlo en las dudas que tenga y también muchas veces me veo reflejada, digamos, en esas dudas de los estudiantes, que muchas veces yo las tuve y la verdad es que hay que ponerse en el lugar de ellos porque por ahí no es fácil, uno cuando está en la secundaria tiene como en la cabeza muchas ideas mezcladas y está bueno que alguien se las pueda un poco ordenar, así que bueno, esa es nuestra experiencia como becarios de difusión institucional. He tenido una gran experiencia en todo este tiempo que he sido becario, he conocido a mucha gente, la verdad que está bueno porque uno cuando coincide con los chicos que por ahí termina la secundaria y está un poco perdido, no sabe para dónde agarrar, no sabe qué elegir y uno como becario de difusión institucional cumple el rol de justamente ayudar a los chicos, apoyar, incentivarlos a que elijan tal o cual carrera. Hubo muchos chicos interesados en la carrera, más que nada la pregunta de siempre que es la bioingeniería porque mucho no se sabe, no está muy difundido y no, se vio muy interesados y venían los chicos con los padres, en grupitos, todo bueno, sí, sí. ¡Gracias!